Mi felicitación y de todo debería ser eso, darnos amor, responder con amor también a los hombres. Así es señal de que Dios está con nosotros, ser prueba entre los hombres de que Dios no abandona al hombre, no lo deje en la destacada. Prueba y señal de este amor os puedo anunciar que la Iglesia de Dios de Sano se va a despojar de bienes patrimoniales preciados, para darlo a los pobres, comunicarlo a los pobres. También pido que religiosos y religiosas hagan lo mismo, se posquen también de bienes patrimoniales importantes para darlo a los pobres. Dios ha dado todo porque no a nosotros, esa es la felicidad, esa es además también la verdad de la felicitación.